¿Qué es la empresa Galas de México? La empresa Galas de México a lo mejor ya no le dice mucho a las personas, pero todavía yo creo que si uno camina por las calles del centro, de pronto llega a ver los viejos calendarios que imprimía esta compañía. Eran unos calendarios grandes con algunas escenas muchas veces eróticas. Estaba por ejemplo Jesús de la Helguera, que era el pintor, pues el máximo pintor que dio esta compañía, fue contratado por muchos años, tenía, tengo entendido, su estudio en portales, y es el que hizo esa pintura muy importante, muy conocida y muy popular, que es el flechador del cielo. La compañía Galas de México hace muchos años se acabó y fue activada por el Museo Sumaya, una de sus grandes colecciones. Cuando yo vi los cuadros de Galas de México, quería correr, meterme a los óleos, bailar la sandunga, entrar a las velas huaxaqueñas, bailar en el colosón de huastecos. Era una representación de todo México, pero una representación ciertamente muy erotizada. Aquí en la exposición Erotísimo, también en sus espaldas, una muchacha frente a su espejo, maquillándose, arreglándose, semidesnuda, de un pintor alemán que estuvo aquí en México, quizá huyó de la guerra, que se llamó Armando Dreschle, y es un cuadro de los años 30, lo cual me representa que ya en esas épocas eran más o menos permitidos estos semidesnudos, quizá un poquito atrevidos, pero muy difundidos por la compañía Galas de México.